Yo, 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 yo Sesión en Mustafar En Mustafar Escribí esto en 2016 Yo Entro a la base hardcore como Rocco en Sasha Gray Si tuviese autoestima diría que en el rap soy el rey Pero si eso, que me lo diga el que tengas eso Cuando pongo mi altavoz el gifter se dispara Cosa no rara, si lo dejara estaría pidiendo dinero para hierba entre la porquería Te quito el respiro como lo decía un comatoso En los ojos estoy nervioso y en el micro destrozo Vienes a joderme, no tendrás secuela Fríos como el agua, pero eso no cuela Tus textos no son originales Para ser fresco necesitas rayadas mentales Ten mucho cuidado, ninguno de vosotros lo ha recordado Medicado, dejando cada escuchante con el oído reventado Y en su oponente deslenguado Eres inútil tanto como mi vida Que la batalla sea vencida es tan seguro como que no tendré prometida Los bombos suenan como los disparos de tu ejecución Incluso sin inspiración lo que traeré es tu destrucción De vuelta a Mustafar en la base soy bravo como los comuneros Creo que el calor del Segovia me ha dado algo sin de roteros Porque escupo fuego misiles como un AK-47 Será viejo pues puede destrozar enseguida Así que vete mientras puedas Porque puede que mueras Peligroso es cual llega a joderte la fiesta El genio enfermo te ha oído Y te detesta En esta época de decadencia y crisis Junio veros trae el apocalipsis No tendré la decencia de tener clemencia Soy la bestia en el microtraico violencia A menos que te llames Lauren Soy tan gordo que ocupo todo el podio Si estás amargado es beboy Sobre las rimas deberías vaciar tu odio como yo Invitarme a tu musical es prepararte tu funeral Explimo mis ideas para las rimas como zumo Y así en estas calles de mierda me esfumo Oda 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 Gracias.